La serrería digital. Voces, 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 voces que construyen Medialabra. ¿Qué es para mí? El software libre. No, hijo, ¿qué preguntas me haces? Pues no sé. Software libre, que es eso de internet, ¿no? Es un programa, datos, una cosa así podría ser. Hostia, no tengo ni idea. Pues no sé. El software libre es ese que es gratis, ¿no? El software libre es el software que respeta tu libertad y tu comunidad. Entonces, no quiere decir software gratuito. No es un asunto de precios. Es un asunto de valores éticos de la libertad y la comunidad. Si un programa no es libre, lo llamamos privativo. Privativo, porque por su manera de distribuirse, priva a sus usuarios de su libertad. Genera un sistema social de poder injusto. Un sistema de colonización digital. La serrería digital. Bueno, pues como ya habréis adivinado, esta tarde vamos a hablar de software libre en la serrería digital. Y ese señor al que escuchaban que nos daba la definición de software libre era Richard Stallman, el fundador de este movimiento mundial. A Richard Stallman no lo tenemos aquí en los estudios de la serrería digital. Que ya nos gustaría. Efectivamente. Pero sí que tenemos a alguien que trabaja mucho para difundir esta filosofía. Se llama Jesús David Navarro, aunque es conocido en internet como Jesúsda. Que vive en Murcia. Murciano. Murciano. Buenas tardes. Y que es un difusor y militante del software libre, especialmente el software libre vinculado al diseño gráfico. Escuchábamos al inicio del programa algunas opiniones que hemos grabado esta tarde por la calle. Y hemos comprobado que aún hay mucha confusión, Jesúsda, entre esto de lo gratis y lo libre. Aunque, como decía Richard Stallman, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En realidad, el software libre lo que viene es a definir una serie de pautas que tiene que cumplir un determinado programa para considerarse software libre. Y esas pautas realmente no tienen nada que ver ni con el precio ni con que se ejecute en una determinada plataforma o sistema operativo, sino que tiene que ver con la libertad que brinda al usuario. En este caso, las típicas cuatro libertades que el software libre debe garantizar, o que cualquier software que quiera considerarse libre debe garantizar, deben ser la libertad de uso. Es decir, tú tienes que tener derecho a usar ese programa para lo que tú consideres oportuno o lo necesites. La libertad de estudio. Es decir, tienes que tener de alguna forma la posibilidad de saber si ese software hace realmente lo que dice hacer. Luego está la libertad de distribución. Es decir, tú tienes que tener libertad para poder prestar, distribuir ese software y poder utilizarlo en tantos ordenadores o dispositivos como necesites. Y la libertad de modificación. La modificación consiste en que si tú detectas que un software tiene algún pequeño fallo, algún pequeño problema, puedas modificarlo y mejorarlo o adaptarlo a tus necesidades. Entonces, habitualmente, por poner un ejemplo y termino pronto, tú te puedes descargar un software gratuito, por ejemplo, o utilizar un servicio en la nube gratuito, pero realmente muchas veces ese servicio te impide que instales ese programa en diferentes equipos. O que tengas derecho a saber cómo funciona realmente. Es decir, por ejemplo, Gmail es gratuito, pero tú no sabes realmente lo que hace Google con tus correos. Sabes que, de hecho, se sabe que lo analizan para luego trackearte y tener un perfil de tu personalidad, etcétera, etcétera, para su venta de publicidad. Pero tú realmente no sabes si hacen más cosas o hacia dónde derivan luego esos datos o a quién se los dan. Claro, cuando escuchamos todo esto y escuchamos sobre las libertades que nos ofrecería controlar el software, a mí me surge la pregunta de qué pasa con todas las personas que no somos programadoras. Es decir, yo entiendo la teoría, entiendo lo que explicas, pero ahora bien, con la edad que tengo y sin haber estudiado una carrera en la que he aprendido a programar, ¿qué puedo hacer como usuaria? Bueno, en realidad no es tanto lo que puedes hacer tú como el que tengas posibilidad de hacerlo. Me explico. Nosotros no arreglamos nuestro coche. Habitualmente lo llevamos al taller y hay alguien que sabe que es el que lo arregla. Imagínate que se nos prohibiera abrir el capó de nuestro coche. Tú, en realidad, dirías, bueno, yo como no soy mecánico, ¿para qué quiero saber qué es lo que hay dentro del capó de mi coche? Bueno, pues, entre otras cosas, para, a lo mejor, cuando tengas un problema con tu coche, pagar a alguien que sí sabe para que tú lo arregles y no tener que estar vinculado a la fábrica que te vendió ese coche. Claro, porque en esto del software libre quizá es una de las cosas que más mitos hay, uno es este, ¿no? Bueno, usa software libre, tienes que hacerlo tú mismo, instálate tú el sistema operativo o algo así. No tiene por qué. No tiene por qué, incluso hay software libre que se puede utilizar sobre Windows, mismamente Firefox, por ejemplo, que corre sobre distintos sistemas operativos. Y otro mito quizá es el de que no sirve, el de que las cosas profesionales hay que hacerlas con un software privativo. Tú estás, por ejemplo, en el caso del diseño, si no se hace con herramientas privativas es malo y un buen diseñador no puede utilizar herramientas libres, ¿no? Bueno, me gusta que hayas hecho el hincapié en esa parte porque creo que es también una parte del discurso que está muy aceptada por mucha gente. Y yo en mis talleres y en mis charlas siempre hago hincapié justo en el tema de la palabra profesional. Lo primero que le enseño a la gente es la definición de profesional del diccionario. Y cuando uno va a la definición del diccionario ve que profesional es alguien que, primero, que está centrado en una persona. No habla de cosas, sino que habla de personas. Y luego habla del desempeño de esa persona. Alguien es profesional cuando tiene un desempeño realmente extraordinario en una materia y, además, le permite ganarse la vida con eso. A lo que voy al final es que yo trato de concluir que el concepto de profesional que se nos vende vinculado al software es solamente un reclamo de marketing. Es decir, se te dice que alguien profesional utiliza tal o cual aplicación o tal o cual herramienta. Entonces, yo les pongo un día también el ejemplo de si yo, por ejemplo, me gasto un montón de dinero en comprarme una paleta de colores, pinceles variados, un montón de óleo y un lienzo en el que pintar. A lo mejor he comprado un montón de herramientas profesionales, pero no soy capaz de hacer un cuadro que realmente sea atractivo, bonito o que realmente se pueda considerar arte. Sin embargo, todos creo que hemos visto alguna vez andando por la calle la típica persona que contiza de muy barata pintando en el suelo, que obviamente no es un material muy profesional, son capaces de hacer verdaderas obras de arte. Entonces, realmente, el profesional es siempre la persona, nunca la herramienta. Otro quizá, no por seguir con los mitos porque hay mucho sobre este tema, es por qué luego en realidad la gente, si el software libre es tan bueno, no lo utiliza, sobre todo en sus computadoras de escritorio. Sabemos que la mayor parte de servidores web del mundo están sobre software libre, las 500 supercomputadoras del mundo utilizan software libre, en la NASA utilizan software libre. Y la gente dice, bueno, si es tan bueno, ¿por qué no lo utilizamos en nuestros computadores de escritorio, en nuestros ordenadores personales? Pues por lo que hablábamos un poco antes fuera de micros, porque hay un relato en el que tú entras muchas veces sin pararte a pensar si eso es correcto o no es correcto. Y entonces no le dan más vuelta al asunto. Por ejemplo, si tú vas a iniciarte en el tema del diseño, lo normal es que le preguntes a alguien que conozcas que más o menos pueda dominar del tema, qué software utiliza o el que te recomienda. Y habitualmente vas a empezar a utilizar ese sin plantearte siquiera de me bajo X versiones de este programa o diferentes programas para hacer lo mismo, las pruebo y me quedo con la que mejor se adapte a mí. O sea, también hay que entender que el software libre no hace un discurso, o por lo menos yo no hago un discurso en contra del software privativo. Yo hago un discurso en contra de que no se elija el software privativo sabiendo a lo que uno se expone o las consecuencias que eso tiene. O que lo haga porque toca o porque se te ha dicho que es profesional. Y en esa guía, al final acabas apartando el software libre porque nadie te explica o tú tampoco te has molestado en buscar información acerca de otra gente que sí que lo está utilizando para hacer cosas que pueden ser perfectamente profesionales. Entonces, en el mundo de escritorio, pues la mayoría de la gente se compra un portátil o un ordenador y ya viene con Windows instalado. Utiliza el Word de la Microsoft Office porque es lo que le han dicho que tiene que usar y no se han planteado siquiera decir, oye, ¿hay alguna otra alternativa? Entonces, yo creo que el problema está más bien en que la gente se sube muy rápido al carro. Hay muchas aplicaciones que se utilizan no porque sean las mejores, sino porque es la que más gente utiliza esa aplicación. Pues si quieren aprender de otras aplicaciones y alguien que se lo explique, arroba Jesúsda en Twitter y pues ahí pueden descubrir también que hay herramientas como GIM, con Inescape, como Scribus, que son alternativas para el diseño gráfico y para otra serie de programas con manuales muy bien explicados, muy sencillos para todos quienes se quieran empezar a comenzar a utilizar herramientas libres en sus computadores, en sus ordenadores personales. Así que gracias por esta visita a la Serrería Digital. Gracias a vosotros. Y bueno, a utilizar software libre. A utilizar software libre. La Serrería Digital. El clavo. Cinco clavos. Cinco preguntas directas a los habitantes de la Serrería Digital. Hoy le damos el martillo a... Carmen Galdón, coordinadora del grupo de trabajo Cuarto Propio en Wikipedia. ¿Quién? Nos llamamos Conectadas para hacer de Wikipedia nuestro cuarto propio, aunque como es un nombre demasiado largo, lo llamamos Cuarto Propio en Wikipedia. Bueno, viene de la inspiración de dos textos que para nosotros son de referencia, uno es el de Virginia Woolf, Una habitación propia, y otro es de Remedios Zafra, que es Cuarto Propio conectado, que bueno, que revisa el texto de Virginia Woolf a la época digital de las redes sociales. El texto de Virginia Woolf, por una parte, o sea, recupera, o sea, hace un análisis de por qué las mujeres son importantes para, en el momento en que empezaron a escribir, o sea, lo considera un hecho fundamental en la historia, comparando, bueno, las facilidades que se les daba a los hombres y las dificultades que las mujeres tenían para encontrar ese espacio y ese reconocimiento social. El clavo, ¿qué hacen? Pues el grupo de Cuarto Propio es un espacio feminista de encuentro, reflexión, aprendizaje y colaboración en torno a la edición de contenidos en Wikipedia, o sea, digamos que el feminismo es la base y Wikipedia es la herramienta que utilizamos como feministas. Bueno, son unas reuniones, llegamos, bueno, cada una con su ordenador, entonces, nos hemos, previamente hemos hecho un listado de aquellas entradas de Wikipedia, artículos en Wikipedia, los que queremos trabajar o que nos motiva a trabajar. Entonces, cada una decide en qué entrada, en qué artículo quiere trabajar. ¿El clavo? ¿Para quién? Cualquier persona que sea curiosa y que tenga unas ganas de aprender y que tenga un planteamiento feminista, yo creo que le puede interesar y que, bueno, no hace falta que sea experta en nada, especialmente, ni tampoco en el ámbito tecnológico. Bueno, nuestro grupo funciona también un poco como intercambio de saberes, o sea, no gira en torno a una persona que es la que sabe y el resto alrededor suyo aprendiendo, sino que el saber, digamos, que circula en muchas direcciones, entonces, bueno, lo que vamos aprendiendo en una es lo socializamos y la verdad es que esto nos activa mucho y nos hace que nos apropiemos mucho de la idea de Cuarto Propio, ¿no? ¿El clavo? ¿Cuándo? Los martes de seis y media a ocho y media y, bueno, simplemente es venir con un ordenador y con ganas de hacer cosas. ¿El clavo? ¿Cómo participo? En principio por las redes sociales, o sea, tenemos un Facebook que es Cuarto Propio en Wikipedia y también Twitter que es Cuarto Propio en Wic. ¿El clavo? La serrería digital. En programas anteriores de la serrería digital os hemos venido contando que se iba a llevar a cabo un taller de inteligencia colectiva para la democracia. Pues bien, ha finalizado ya este taller, mañana viernes 17 serán las presentaciones, pero antes de eso hemos querido hablar con un par de personas que vienen del otro lado del charco y que han venido aquí a Madrid a compartir sus experiencias en este taller. Y tenemos con nosotros a Dinora Cantú, coordinadora de GovLab Academy de México, y a Agustín Fritzera, de la Fundación Democracia en Red de Argentina. Buenas tardes a los dos. ¿Cómo están? Bueno, lo primero que nos gustaría que nos explicarais es qué significa esto de inteligencia colectiva y democracia distribuida. Empieza o surge por la necesidad de empezar a reconocernos más allá de como una masa, una masa de votantes, una masa que solamente puede decidir quién quiere que le represente, para ser una comunidad de personas que tienen distintas habilidades, distintos conocimientos, experiencias, intereses, pasiones, y que quisieran involucrarse dentro o reconociendo cada una de esas identidades en la toma de decisiones públicas y en la resolución de problemas públicos. Entonces, ¿cómo pasamos de una democracia que tenía sentido cuando el método de comunicación era la imprenta, pero que ahora tenemos muchísimas formas de comunicarnos y de conocernos? Y entonces, ¿cómo logramos crear nuevos modelos de participación que tomen en cuenta todos estos matices? Y creo que es donde se están haciendo experimentos que, por un lado, comienzan con el cuestionamiento de si se necesitan todavía los partidos políticos o no. Y tanto México como Argentina, yo creo que han tenido muchísima actividad en México. El tema es Wikipolítica Ahora México, donde vienen las elecciones presidenciales y más de 60, alrededor de 60 personas se registraron como candidatos, candidatas independientes a la presidencia de México. Entonces, existe todo este movimiento de, bueno, retomar el poder mediante un sistema tradicional y ahora aquí, que es el voto, aquí también, bueno, y experimentar nuevos modelos. ¿Y cómo ampliamos ese espectro? Este taller sobre las tecnologías de la participación, al que habéis asistido, está enmarcado en el evento Ciudades Democráticas. ¿Pero cómo podríamos resumir esto de Ciudades Democráticas? Esto tiene que ver simplemente con que podamos ser capaces de decidir qué queremos para nuestra ciudad y para nuestros barrios. Me parece que hay que arrancar por ahí. ¿Qué pueden hacer las nuevas tecnologías para eso? Bueno, mucho. Mucho y no tanto. El mundo digital puede conectar personas, nos puede ayudar a lo que decía Dinora, a intentar conectar todo el conocimiento que anda suelto por la ciudad. Las tecnologías nos pueden ayudar a detectarlo. La tecnología nos puede ayudar a legitimar, digamos, a dar por válidas algunas ideas que está teniendo el ayuntamiento para determinados distritos. Definitivamente ahí la tecnología es muy útil. Nosotros creíamos que conectando a todas las personas que pudieran hacer política detrás de su ordenador, detrás de su teclado, íbamos a poder influir sobre las condiciones políticas. Sin embargo, establecemos, después de tres años de experiencia, diferencias entre poner el cuerpo y estar detrás del teclado. Digo, la poca intensidad la podemos detectar usando la tecnología para intentar darle más intensidad. No entramos en un momento de la política en donde el cuerpo ha dejado de ser importante. La política se sigue tratando de poner el cuerpo. ¿Y qué diferencias habéis encontrado entre los procesos de participación ciudadana que se están viviendo aquí en España y los que se han vivido en vuestros países? Primero comparar, por ejemplo, dos grandes urbes como Madrid y Buenos Aires y establecer una diferencia muy importante, casi constitutiva. En Madrid sucedió el 15M y ahí toda la inteligencia que estaba dispersa se conectó de algún modo y eso también se canalizó en alternativas políticas. Eso es una diferencia fundamental. En la Argentina todavía estamos en un estadio, ojalá, pre-15M, ¿no? En el sentido de que podamos nuclear una nueva alternativa. Eso aquí, de alguna manera, ya se ha producido. Cuando hablamos de tecnologías de la participación, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque la mayoría creo que nos imaginamos una página web donde poder votar presupuestos participativos, por ejemplo, o otro tipo de propuestas ciudadanas. Primero me gustaría irnos un paso más atrás, porque definitivamente no solamente estamos hablando de Internet. O sea, cuando hablamos de tecnología, hablamos de capacidad de procesamiento y, por ejemplo, capacidad para generar datos, para utilizar y reutilizar datos. Entonces, por un lado, creo que es importante entender que el primer paradigma que se rompe es que ya contamos con nuevas herramientas que pueden ayudarnos a tomar políticas basadas en datos. ¿A qué me refiero? En México, un científico de datos hizo lo que le llamaba el mapa de la suerte. Y entonces, tomando en cuenta todo un municipio, pudo identificar cuánto era el tiempo de distancia que le tomaba a cada una de las personas, dependiendo de la población en donde viva, el poder pagar sus impuestos. O sea, y ahí es donde te das cuenta de que las poblaciones vulnerables, las que están más en la periferia, en realidad no solamente tienen que pagar sus impuestos, también tienen que pagar, tiene un costo muchísimo más alto en el tema de acceso. Pero lo pudo reflejar de una manera visual que se logró, porque uno, existía una base de datos abiertos, existía la capacidad analítica para utilizar esos datos y luego representarlos de una forma en la que permitió de manera gráfica y muy rápida el empezar a cambiarla. Ah, no lo había considerado. Entonces, por un lado, es muchísimo más allá que solamente el decir, ahora participamos mediante internet o no. Y en ese sentido, vamos ahora sí al tema de tecnología y participación. Creo que lo importante es abrir el espectro y no decir, una cosa es mejor que la otra, sino empezar a hacer, experimentar modelos que combinen y encontrar esto es bueno para esto, esto es bueno para permitir este tipo de participación, este tipo de participación, etcétera. O sea, por ejemplo, en el tema de que se quiera pedir opiniones para resolver determinado problema público que es más técnico que político, se puede utilizar el tema de tecnología para reconocer cuál es el expertise distribuido en nuestra comunidad y luego diseñó una campaña que específicamente haga que le llegue a esas personas este tipo de interés de, oigan, ustedes, ¿qué tipo de propuesta me dan? O sea, como el tema más como de ser un poquito más inteligentes en cómo nos comunicamos, a quién lo comunicamos y cómo habilitamos distintos canales que tomen en cuenta en la complejidad de cada una de las personas que están aquí para crear nuevos modelos que estén diseñados específicamente para cada una de esas necesidades. O sea, y a veces el expertise es situacional, o sea, ¿en dónde vives? ¿Cuál es el barrio? O sea, ¿tú qué pasas por ahí todos los días? ¿Tú qué usas el transporte público? Y así es como podemos, de cierta manera, ir segregando, diseñando mejor la comunicación, tomando en cuenta nuestras características y generando con esto nuevos modelos. O sea, no es nada más vamos a votar en línea, vamos a usar el celular o no. Bueno, pues os agradecemos mucho este tiempo que nos habéis dedicado. Muchas gracias a vosotros. Y estaremos atentas a los resultados del taller que se presentan mañana y del que hablaremos seguro en la Serrería Digital en próximos programas. La Serrería Digital. El Destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Creo que son personas, por lo general multidisciplinares, que han estudiado temas que tienen que ver con una parte que sería como la parte de ciencias y la parte de letras. Por lo general siempre encontramos gente que hace cosas así variadas, gente que ha estudiado arquitectura pero que luego le gusta el diseño. O gente que ha hecho electrónica pero que luego se ha dedicado a hacer maquetas porque siempre la apasionada. Que mezcla así como áreas distintas y que sobre todo tiene mucha curiosidad. Otra cosa también es un poco distinta porque siempre cuando hablamos de makers creo que la imagen que tenemos en la cabeza es la de Bricomanía o en su taller haciendo cosas solo. En estos espacios de fabricación digital, makerspaces, fab labs, la gente se junta y eso creo que es lo que lo hace también distinto. El crear conjunto con otras personas, compartir ese proceso de aprendizaje y de creación es lo que hace un poco distinto al maker de simplemente como el típico manitas así de toda la vida. Tomando lo máximo posible de la inteligencia colectiva en red global para aplicarlo en el territorio en un contexto local. Gracias a César García de Make Space y a Luis G. Sanz, miembro del grupo de trabajo CivicWise, por desatornillarnos estos conceptos. La Serrería Digital. Maderas exóticas. Entérate de las actividades y nuevos pedidos que llegarán próximamente a nuestra serrería. Mañana viernes por la mañana será la presentación pública de los proyectos que se han desarrollado durante el taller Inteligencia Colectiva para la Democracia. Pero atención, que no será en Medialaz Prado sino en el Teatro Español. Recordad que este taller se enmarca dentro de Ciudades Democráticas, que tendrá otros dos platos fuertes. Las Jornadas de la Consulcom, que comenzaron hoy mismo, y la Conferencia Internacional, que arranca mañana viernes. Todo el programa sobre estas actividades lo podéis consultar en ciudadesdemocráticas.cc. Maderas exóticas. Y en Maderas Exóticas también os recordamos que este domingo 19 de noviembre cierra la convocatoria pública para la selección de 10 mediadores y mediadoras culturales para el programa Experimenta Distrito. Los requisitos están en la página web de Medialaz Prado. Y como nos cuenta Lorena Ruiz, coordinadora de este proyecto, es necesario presentar estos tres documentos. Uno de ellos es un currículum. Otro es una carta de motivación, en la que expliques por qué y cuáles son tus expectativas para presentarte a este puesto de trabajo. Y una tercera, que sería un proyecto, en el que tú expliques cómo harías esa mediación. Pues con qué agentes del barrio hablarías, cómo los convocarías, si harías un taller, si harías entrevistas individuales, de qué forma introducirías ahí a los agentes institucionales, por ejemplo. En fin, es muy breve lo que pedimos, son unas mil palabras en el caso del proyecto, o sea que nadie se asuste. Pero es que tengamos como una primera idea de qué significa para esa persona mediar y cómo lo haría. Nos interesa más la práctica concreta, cómo haría esa persona una mediación en un barrio. Ayer, 12 de octubre de 1984, Pac McGee, un electricista irlandés miembro del IRA, detonó 50 kilos de explosivo en el sótano del Gran Hotel de Brighton. Su intención era asesinar a la primera ministra británica, Margaret Thatcher, y a todo su gobierno. Thatcher se ha salvado del ataque de milagro tras salir de la sala para ir al baño. Sin embargo, cuatro diputados han perdido la vida en el atentado. Uno de esos diputados era Anthony Berry. Años después, su hija, Joe Berry, buscó al integrante del IRA que lo había asesinado. Si quieres conocer el final de esta apasionante historia sobre conflicto y reconciliación, en la voz de sus dos protagonistas, Joe Berry y Pat McGee, acércate el próximo lunes 20 de noviembre a Medela Prado, a las cinco y media, donde tendrá lugar la charla Construyendo puentes para la paz. Y no te preocupes si no se te da muy bien el inglés porque habrá traducción. La serrería digital. Despedimos el programa de hoy tal y como lo hemos empezado, es decir, hablando de software libre. Porque en el marco del encuentro Ciudades Democráticas, hoy jueves 16, inició la Consul.com, una conferencia acerca de Consul, que es el software libre sobre el que se ha construido la plataforma de participación DecideMadrid. Así que le hemos dado la lijadora a Bernardo Gutiérrez, que es el responsable de comunicación de Participalab, para que nos hable de los beneficios de usar tecnologías libres en proyectos como DecideMadrid. Y si decides escucharnos la semana que viene, pues ya sabes, abrimos la serrería digital todos los jueves de seis a seis y media en M21. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a... Bernardo Gutiérrez, responsable de comunicación de Participalab. Es importante, por ejemplo, para explicar un poco el software libre y lo que genera el software libre, el caso de Consul, el software que usa la plataforma DecideMadrid, que se haya abierto significa muchísimas cosas. La primera, que en lugar de que sea una empresa privada la que le vende un servicio cerrado a una institución, que le vende el mismo servicio a un montón de alcaldías, digamos que, por un lado, se abre el código, eso hace que todas las cooperativas de hackers, de programadores, freelance, pequeñas empresas, puedan participar de la mejora del código. Se genera empleo local, por un lado, se generan sinergias entre empresas privadas, cooperativas y freelance, con la institución, por supuesto, y luego se generan muchas sinergias entre diferentes instituciones. Ya no es una institución que le compra un software cerrado a una empresa privada, sino que, entre todas estas instituciones, sus propios funcionarios técnicos, tecnológicos, trabajan para la mejora de un código informático que es común. Entonces, todas estas ciudades pueden decir, mira, aquí hay un error en la implementación de tal software en tal funcionalidad. Entonces, se genera, por un lado, esta mejora colectiva de un propio software, que es abierto, y, por otro lado, cada una de ellas, por supuesto, genera su tejido local para instalar ese software, para mejorarlo. O sea, hay una parte de dinero que no se va a patentes internacionales y a empresas privadas, sino que se va a generación de tejido local, empresarial y laboral. Y, por otro lado, se generan sinergias de colaboración entre ciudades no sospechadas. Es decir, si hay dos ciudades que usan el mismo software y es privado, que se lo ha vendido una empresa, raramente estarán en un encuentro colaborando entre sí. Si es un software que es público y es abierto, y lo lanza a una ciudad y colabora en el resto, se generan todo tipo de sinergias, de encuentros, de colaboraciones, se está viendo en el caso de Consul, y no es casual que en Consul.com vengan 100 ciudades de todo el planeta e intercambien conocimientos, proyectos basados en ese software. Entonces, bueno, es una prueba que yo pienso que dará mucho pie a estudios académicos incluso, de cómo abrir un software en una capital de Europa ha generado una red global de ciudades que están colaborando entre sí y que están intercambiando políticas públicas. Todos los jueves de 6 a 6 y media de la tarde con Patricio Rillo y Santiago García. Por M21, la Radio Escuela de Madrid.